Bien, señores, primero que nada quiero pedir un fuerte aplauso para todo lo que está aconteciendo aquí en este día. Estamos todos muy contentos. Y como en todo evento cultural, tuvieron la idea de traer un actor. Bueno, veo que a la gente le encanta la idea. Bien, sé que hay gente que no venía preparada a esto. Yo voy a arrancar, voy a hacer algunos números. Mi nombre es Pablo Micossi, pido un fuertísimo aplauso para mí. La verdad que soy un grandísimo actor. Bien, voy a arrancar con un numerito de humor, espero que les guste. Es un poco de humor, no sé si es humor político, tiene algunos ingredientes, pero bueno, lo van a juzgar ustedes. Necesito silencio total. Tampoco es la iglesia. Señores, voy a realizar el primer número, les pido un mínimo aplauso. Yo me voy a cambiar rápidamente y arrancamos el primer número. Gracias. 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 s El chiquito El chiquito lo decía tu maestra Ya de grande te lo dijo tu papá Hasta el psicólogo que estás enajenado Todos tus traumas vos les podés contar ¿Qué te pasa? Voy a terapia A terapia hoy A saber quién soy De terapia venos Falta dudas tengo Freud mi buen amigo Esta semana la terapia yo la sigo Hoy me acordé de mi papá Y le dijo que tengo con mi mamá ¿Qué te pasa? 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 La revolvás a terapia y te parás a hablar Hablás, a echar la culpa a tu mujer, a tus hijos Es tu historia Y de vez en cuando la mirás a tu psicóloga Y tu psicóloga te mira y te dice Y cobra, puto Loco, con cuatro neumatopeyas me está cambiando la cabeza No, cuando a veces te dice Pero por ahí es algo oscuro Te dice Y hace como una negrilla Y así hablando, hablando Si te darte cuenta, ¿a dónde entras? A tu inconsciente Estás dentro de tu cabeza, puto, ¿qué pasa? Estamos haciendo la pieza, ¿eh? Y de repente El oscurear, inconsciente, mirá para allá y decís Uy, mirá que insultó Mi prejuicio ¿Qué, precocesco, puto? Vos no me dejás crecer Y de repente mirá para allá y decís Mirá quién salió Mi homosexualidad deprimida ¿Qué, precocesco, puto? ¿Qué, precocesco? ¿Qué, precocesco, puto? ¿Qué, precocesco, puto? Está cada más grosso el hijo de la mujer Y bueno, te abrimos la puerta Puto abajo Te voy a subir a ti Y de repente los curiosos inconscientes mirá para allá Y decís Y yo voy justo, mirá quién pintó. Los rencores de la primaria. ¿Los pibes son reclueses o no? ¿Déjate a todos pa' todo el viejo o no? Mirá cómo lo dejaron de este señor. Lo arruinaron. Hasta el amigo imaginario lo hacía bullying. Mis rencores van a correr, mis rencores van a correr, porque son todas cosas viejas que solo viven. No pasa nada, no pasa nada. A mí la terapia me la cúbre y la me paga. Ustedes me hacen verdad cuando hacía terapia grupal. Un montón de gente enferma todas juntas. No lo digo por vos. Estaba en lugar de grupal, nos juntábamos 15, 20 chabones, un par de tres tiros, un par de vinos, vamos a hacer algo. Nos robó un bond y nos iba tranquilo. Le hicimos una batería a la psicóloga. Y bueno, va a dar toda la canción de todos. Agarra el señor que tiene la cara enfermo. Pasá para atrás. Dale al señor paranoico, ahí está. Participe depresivo. Dale al señor depresivo al lado. ¿Quién está empatizado? Tiene cancha, eh. Tiene cancha. Agarra a psicópata, va a estar tranquilo. Pero vale. ¿Y vos tenés que agarrar o agarrar? Agarrá fuerte, tímido. Vamos todos juntos. Agarrá fuerte, tímido. No te quedés afuera. Participá, integráte. Cantamos todos juntos. Agarrú para la puta que no parió. 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 ¡Soltá a los talquicos! Esp wygląda. Misión acordás porque no vamos más a terapia grupal. Misión acordás porque no vamos más terapia grupal. Misión acordás porque no vamos a terapia grupal Estás buena porqueんです comés todos los mocos ejeros no salí mas loco lo que entraste claro porque te conmoves con lo peor ajeno te pensé que son tuyes no hay que ir yo la semana estaba re preocupado digo no puedo quedar embarazada soy un chavo claro te conmoves y asi hablando hablando y te van hablando todos que se yo no se tu nombre va a tirar que se pone a hablar y por adentro decís pobre chavo que venga mas fea que tu y esa gente va a quemar te senti bien y bueno y por ahi va no se este señor esta aca voy a echar la pelota y aquel me miro para tu como todavia me quedas tu a terapia lo ves un chavo normal tranquilo y buena onda mas terapia se poden hablar esta re loco la unica gente si dice el hijo la unica gente normal la gente que no te lo se en profundidad y da vuelta toda la ronda y me toca a mi digo la costa cuando me toco a mi yo no le mentia a la terapeuta no le acomode la historia de otra manera digo si mi viejo me violaba pero en la vida era le pegaba mas la silla le pegaba mas la silla es real es real es real y ahora me tengo que ir me quedaria a hablar los mongos de ustedes tengo que ir a la terapeuta y no puedo matar porque te la borran igual asi que tengo que ir ponerle huevo transpirá la camiseta es tu unica vida yo me voy a terapia y entro en la parte mas oscura y me la banco yo solo con mi propio enemigo que soy yo mismo con un puerto, soy autodestrutivo y voy cantando que esta tarde cueste lo que cueste esta tarde me tengo que curar muchísimo Gracias, señor. Muchísimas gracias. ¿Qué ha sido todo? ¿Uno más? ¿Y ahí es otra carta? ¿Y a Leco? Sí, ya hace el Teleco. Bien, señores, ¿uno más o ya estuvo bien? Vamos a preguntarle al señor Prato. ¿Ya está bien? ¿Me gustaría que haga uno más o ya estuvo bien? ¡Un abrazo para él! ¡Guarda con el pegue, es un mosquetito chiquitito que si te pica se te inyecta la sangre de Pussy y explotás! ¡Guarda con los ciegos! ¡Los ciegos no son ciegos! Con la moneta que le hace compro en el departamento de la moneta donde se va a erudir. ¡Guarda con los cartoneros! ¡Los cartoneros no son cartoneros! ¡Son un proyecto del balba para hacer la ciudad más interesante! ¡No son pobres, son performers! ¿Qué? ¿Qué tengo? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Tengo miedo a esa gente que está en la calle y tiene lo mío. Yo tengo pocos, pero es mío. No pago en cuota, no funciona, pero es mío, carajo. Por eso me compré un gas. Si viene alguien por la calle me dice Teresona... ¡No, no tengo ahora! La gente está muy loca, hay que cuidarse de todos y de todas y de todis porque hay que cuidar a los gays. A veces pienso, ¿quién cuida a los que nos cuidan? Deberíamos crear un ente que cuide y vigila a los que nos cuidan y vigila para que nos cuidan y vigila más seguros. Pero son tan corruptibles, pero son tan corruptibles que deberíamos crear un ente que cuidan y vigila a los que nos cuidan y vigila y que nos cuidan y vigila. Y esto no tendría fin. Deberíamos crear un ente de vigilancia mutua, todos contra todos. Denuncia a tu vecino. ¡Eres tu enemigo! ¿Qué? ¿Qué tengo? ¡Tengo miedo! Ok, me pegue el asco. Tengo mambo. Por eso me puse estandera para saber qué onda. La cosa está muy difícil. La cosa está muy jodida. Ten cuidado. Nada tiene que ver con nada hasta que todo tiene que ver con todo. Entonces te das cuenta de que hay un complot para acabar con tu vida desde tu mejor novio, que si querías coger a tu mejor novia. Desde el gobierno con su plan genocida que no deja de comprar dólares. ¡Oh! Hasta los bolivianos con sus verdaderías puertas estratégicamente para quedarse con nuestro país. Capitán federal. La cosa está muy difícil. 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 Quédate en tu casa. Fue noticia. Lo mataron por un celular. Y no lo soltó. ¿Quién es el enfermo? La cosa está muy jodida. Nada es lo que parece todo el tonto de verso perverso. Por ejemplo, ¿alguna vez viste un restaurante chino? Sí, sí. Fui a comer varias veces. ¿Si alguna vez viste un cementerio chino? No, no, no. Ahí me mataron. Hacer la suelo entre las dos ideas. Están comiendo la suelo. Yo soy sabiduría. ¿Me llevo un chino en la sala? Ok, sigamos. ¿Y alguna vez viste un Hare Krishna viejo? No hay. Treinta años se lo subo todos los dientes. Rapado, curita, ratón. Una herramienta de cualquiera. Un pantalón babucha, soñadón. Con dos chineritas. Un libro grande con doscientas recetas pelotudas para cocinar zapallo. Enquepa y gritó, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Y por qué no lo viste envejecer? Porque a la vez de treinta años le cortan los órganos y los venden. Es un proyecto de los kitsch. Vete en los órganos. Por eso está pagando los sueldos de seis, siete euros. ¿Qué? ¿Qué tengo? Tengo miedo de bajul que todavía está vivo, hijo de puta. Ok, me fría carajo. Tengo miedo. Pero digo, la cosa está muy jodida. Vendete a tu casa. Haz una casa, otra en tu casa, y otra en tu casa, y otra en tu casa, y otra en tu casa. Poner rejas. Porque el que está en la calle es un delincuente. Hacer bien la pachada de tu casa, para que le sepa la guita que tenés adentro. Cerrar con puertas pentágono. Son puertas de acero. El marginal rebota el acero. En el barrio todos tenemos puertas pentágono, así que el marginal es una especie de pinball por el barrio. Hasta que se toca la villa donde a él le gusta vivir. O como a mí me es fácil pensar. Te metés en tu casa, Agarrás en tu familia, la delincuentes y la maniatás. Te metés en la tercera casa. Vas al ropero hacia su pozo. Ya mucho más seguro. Te sacás todo lo que tengas de valor. Te metés dentro de la bolsa de nylon. Le hacés dos objeritos importantes. Lo de los dos objeritos. La semana pasada murió un amigo muy seguro, pero murió oficiado. Te metés dentro de la bolsa. Te tirás al ropero. A esperar que vengan. Y mientras revivir el mundial. Sea una mamushka. Sea una mamushka. Una cosa dentro de otra que no te encuentres jamás. Digo, la cosa está muy jodida. Nos pueden manipular. Nos pueden conmover. Lo que uno piensa es. Lo que uno cree es. Primero pienso en el infierno. Y luego estoy en él. Tal vez lo que pensamos construye nuestro futuro. Así que guarda con lo que usted piensa. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Rubén Acosta. Soy parte de este gran equipo que estamos haciendo en La Negra del Sur. Es un esfuerzo muy grande. Y recién Pablo nos hablaba desde el humor del miedo. El miedo parece ser el articulador de toda la ofensiva de la derecha reaccionaria de este país por estos días. Hay que tener miedo que te van a robar el voto. Hay que tener miedo que te vas a quedar sin trabajo. Hay que tener miedo. Porque con miedo no se puede construir. Nosotros cuando pensamos La Negra del Sur, no la pensamos como un medio de comunicación. La pensamos como una herramienta de comunicación. Porque las herramientas sirven para construir. Nosotros tenemos el deber histórico de construir una victoria en octubre que haga que a partir del 11 de diciembre nosotros podamos seguir profundizando este proyecto político, social, cultural, económico que incluyó a 6 millones de trabajadores, a 2 millones de jubilados que le permite a un argentino nacido y criado aquí estar cubierto desde los 3 meses de gestación hasta que sale de la universidad. El otro día buscando cosas para el evento encontré un afiche de 1950 del partido justicialista que decía, apoye a la oposición. Si apoya a la oposición, entregue a las Malvinas. Si apoya a la oposición, no va a tener aguinaldos. Si apoya a la oposición, no va a tener vacaciones. Si apoya a la oposición, no va a tener paritarias. Eso fue en 1950. Nosotros hace 75 años que venimos dando la batalla. El próximo 17 de octubre se van a cumplir 75 años desde que empezamos a dar esta batalla. Y por primera vez en estos 75 años nosotros estamos en poder de pelear la mano a mano. El poder, como nos dijo Cristina, está en nosotros. Acá va a suceder lo que cada uno de nosotros quiera. Y va a depender de nosotros por primera vez. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Como militantes orgánicos, o ya no como militantes orgánicos, sino pensando en qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros, de esta manera, queremos que todos y cada uno de los que leen La Negra del Sur, o que se meten en la página de Facebook, o por el Twitter, o como sea, utilicen a La Negra del Sur como una herramienta. Nosotros queremos que el pueblo se empodere con herramientas. No se puede empoderar un pueblo sin herramientas. Esta es una herramienta de comunicación. No es un medio, porque el medio precisamente media. Nosotros no queremos estar entre la información y la gente. Nosotros queremos ser la herramienta con que la gente se empodera y puede, a partir de ahí, tener una visión propia de lo que está pasando en la Argentina. Y que no le mientan más. Nosotros no te vamos a decir de qué te tenés que reír. No te vamos a decir por qué tenés que putear. Cada uno sabe cómo le va en la feria. Y a partir de ahí, cada uno sabe si quiere ser parte de un proyecto colectivo que nos encierre a todos o no. Estas son las palabras para abrir este pequeño acto. Ahora vamos a ver un par de videos y los dejo hasta dentro de un ratito. Gracias. Mi amor, la libertad no es fantástica. Está invitando a zozobra. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad no es fantástica. No es tormenta mental que da el prestigio loco. Es mar, gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger Ese grito que no es todo el grito. Gracias. guitar solo Amor, la libertad es fanática Ha visto tanto hermano muerto Tanto amigo enloquecido Que ya no puede soportar La pendejada de que todo es igual Siempre igual, todo igual, todo lo mismo Mi amor La libertad es fiebre Es oración, fastidio y buena suerte Que está invitando a zozobrar Otra vulgaridad social igual Siempre igual, todo igual, todo lo mismo No, 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 no La libertad es fiebre No, 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 no Un placer y un lujo que nos damos esta noche Acá en el auditorio Jorge Luis Borges De la Biblioteca Nacional Poder contar con estas presencias en la mesa Que nos van a contar un poco de que viene La Negra del Sur Contamos con el candidato más votado al Parlasur El compañero Jorge Tayana La presencia inestimable de un compañero de mil batallas Ministro de Cultura de la Provincia de Buenos Aires A caso del intelectual más querido Anfitrión de la casa Que siempre nos abre las puertas El señor Horacio González Y el director de la revista La Negra del Sur Beltrán Besada Romero El Chino Bueno, buenas noches Compañeros, compañeras Amigos, familiares Compañeros de distintas organizaciones políticas Gracias por venir a compartir este lanzamiento Desde ya les agradecemos Y además aprovecho para agradecerle Horacio La gentileza de prestarnos su casa Esta casa que conduce Y que la ha transformado en un lugar de dinamismo De debate, de construcción, de ideas Hoy presentamos el lanzamiento de la revista La Negra del Sur De la cual pretendemos que tenga una identidad propia Casi que hable por sí misma Con una multiplicidad de voces Y como todo el lanzamiento de una revista Es una excusa para pensar y repensar La cultura nacional y popular Y también es una excusa para venir a discutir política Que es un poco lo que vamos a hacer hoy No se sientan engañados Porque el lanzamiento La Negra del Sur Lo hacemos en el contexto De una exposición que se lleva aquí En el tercer piso Que se llama De tapas Que da cuenta de la riqueza Que tiene nuestro pueblo En la producción de revistas Ahí van a Los invito a recorrerlas A recorrerlas Es un lugar donde se muestran Ya desde el 1900 Hasta nuestros tiempos Un inconmensurable cantidad de tapas De humor, de ironía, de política Y nosotros pretendemos Que en algún momento La Negra del Sur En algunas décadas venideras Se puede inscribir ahí Veremos si lo logramos Porque como todos sabemos O aquellos compañeros Militantes o no militantes O periodistas Que nos toca llevar a cabo esta tarea Sabemos que lo más difícil De producir una revista No es sacarla O hacer sus primeros números Sino darle continuidad Y hablando de continuidad La Negra del Sur Viene a intervenir también Y ese es el lugar O el granito de arena Del cual quiera aportar Viene a intervenir en un momento Donde tenemos una coyuntura Muy particular Donde estamos De frente A un proceso electoral Donde ni nada más Ni nada menos Vamos a elegir Nuestro próximo presidente Y esa disputa Se inscribe en la batalla Por la continuidad Nosotros creemos Que O queremos discutir En la revista Y en esta mesa O en otros lugares Poder discutir La dimensión De la victoria Que tenemos que construir En octubre Que da cuenta De esa continuidad Esa continuidad Viene con una carga histórica Viene con una continuidad Que tiene que ver Con la llaga De los 30.000 Compañeros desaparecidos En su pelea Viene con la carga histórica De un montón de militantes De los 80 Donde tal vez Fue el eslabón Más Más débil Donde se quiso cortar Esa polea de transmisión Nosotros fuimos formados Por esos cuadros Había pocos cuadros Que eligieron Dedicarse A conformar cuadros militantes No me gusta citar Compañeros Porque soy arbitrario Y dejo de lado A varios Pero entre ellos Se encuentran en esta sala El gallego Marcelo Pablo Vera El Cholo Ancona Todos compañeros Que cuando nosotros Teníamos 17 Y 18 años Nos hicieron pegar el oído A los más humildes Para ideologizarnos Desde ese lugar Y tiene una continuidad Y una carga histórica En un montón de compañeros Que nos encontramos Ese 25 De marzo del 2008 Cuando Intentaron La más rancia oligarquía Porque se visualizaba así Intentaron tomar la plaza Y 300 compañeros Estuvimos ahí Tratando de defenderlas Esto es contrafáctico Pero no sé Qué hubiera pasado Si esa plaza En ese momento No se desalojaba De una porción De antipueblo Y hablo de continuidad Porque el nombre De la continuidad Es Daniel Scioli En esta etapa Y nosotros Tenemos que dar Una profundización Y una discusión Y redoblar nuestros esfuerzos Para construir Una victoria contundente En octubre Para ganar en primera vuelta El plan de acción Que está preparando Daniel Scioli Tiene que ver Con el desarrollo económico Y productivo Y lo piensa Completando Esa fase De desarrollo Con inclusión social Para avanzar Un desarrollo estructural Y en esa continuidad Se inscribe Él Como nuestro candidato A presidente Ese 2003 Néstor asumió Un compromiso Y nos sacó De las puertas Del infierno Luego Cristina Asumió El bastón De mariscal Y estabilizó Ese proceso político Y nos hizo poner De pie Contra los buitres De adentro Y de afuera Y Daniel Scioli Es una continuidad De eso Yo creo que esto Es el centro De la discusión Que nosotros Tenemos que plantear Para no hacerla Más larga Y para En realidad Darle la palabra A estos enormes Militantes Y compañeros Que son Los que engalanan La mesa Parafraseando Al negro Fontana Rosa Vamos a mostrar Un video De un minuto y medio Y un poco Donde se visualiza La revista La revista La tienen ustedes Es una herramienta Que nosotros Queremos que se la apropien No es estrictamente De un sector Del frente Para la victoria Ni de otro Queremos conformarla Con un espíritu crítico Con un espíritu De humor De ironía Pero también Que tenga Contrapunto Y debate Nosotros creemos Que eso es lo que Dinamiza Y profundiza Y enaltece La política Que es A lo que nosotros Nos abocamos Así que Primero les pido Un fuerte aplauso Para los compañeros Que tengo en la mesa Y sigamos paso Al video Y después Nos va a dirigir La palabra El dueño de casa Horacio González Luego nos va a hablar El compañero Jorge Tayana Y va a finalizar El ministro de cultura En la provincia de Buenos Aires Jorge Tellerman Muchas gracias por venir ¡Gracias! 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 es el camino, que no estoy solo, hay un país que va conmigo. Néstor, esta victoria en el corazón por tus luchas, por la confianza que me diste en su momento para tener las más altas responsabilidades dentro de este proyecto. Y en especial a nuestra querida compañera Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que ha generado las condiciones políticas, económicas y sociales para el corazón de nuestro proyecto. Yo sé, vamos llegando con la red de la victoria, yo sé, no cabe duda que contigo es el camino, yo sé, que no estoy solo en un país que va conmigo, yo sé, hay un pulmón obrero, hay sangre y hay memoria, yo sé. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Creo que es un ámbito propicio para señalar la importancia de la salida de una revista que apela también al sentido de humor, humor, reflexión, análisis, a veces no es fácil definir claramente la diferencia entre todas esas cosas. La palabra humor es vastísima, indica el momento en que nos reímos, pero también los momentos más introspectivos y profundos del ser. Leandro Alem, en 1890, dice que los acontecimientos de aquel año, que fueron una revolución democrática, implicaron que se pudo salir a la calle porque había una revista de humor. Era la revista El Mosquito, que en aquel momento era leída por miles de personas y satirizaba de una forma virulenta al régimen oligárquico de la época. El humor tiene todos estos filos. Y hoy podemos decir, en un momento particularmente dificultoso de la vida política nacional, y es dificultoso de un modo en que hay que decirlo, porque es dificultoso a pesar de que creímos que sería más fácil, a pesar de que creíamos que había algo que se nos servía y que se nos brindaba de modo tal a retirar todos los obstáculos del camino. No es así. El momento es dificultoso y hay innumerables obstáculos que están a la vista y esto implica redoblar nuestros esfuerzos y explorar en nosotros mismos aquello que ni siquiera conocemos que tenemos como fuerza. Hay muchas más fuerzas que tenemos que descubrir en nuestros colectivos, en nuestra capacidad de indagación sobre nuestra propia historia, sobre nuestra historia individual incluso. Por eso la idea de humor es una idea interesantísima porque implica, lo decía hace poco Jorge Tallana, indagar en las fisuras internas de todo aquello que combatimos, que son las malformaciones del espíritu humano, las injusticias sociales, el capitalismo financiero, pero indagar también en los lugares débiles de nuestra propia circunstancia, indagar en nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos, en nuestra debilidad y en nuestras deficiencias. Y en esto quiero detenerme, no por ser agorero, sino por creer que es necesario alertarnos a nosotros mismos sobre los recientes acontecimientos de Tucumán, donde una victoria electoral nítida está rodeada de toda clase de elementos que necesitamos analizar con mucha más profundidad y especialmente uno, cómo algo que tuvo una clara dimensión de victoria electoral pudo ser transformado en algo tan dudoso. ¿Qué pasa con las formas de las creencias? ¿Dónde están las creencias que realmente movilizan en lo inmediato a la población? ¿Dónde están las argumentaciones que efectivamente permitan desmontar el gran territorio de operaciones políticas en que se ha convertido la Argentina? Una nación, son operaciones políticas, valga esto, pero una nación no puede estar convertida en forma permanente y sistemática en un conjunto de operaciones políticas que surgen en especial de los grandes monopolios informativos globalizados, que no tienen precisamente connotaciones democráticas. Por eso cité a Leandro León, porque es uno de los jalones de la historia argentina donde junto a Yrigoyen, junto a Perón, junto a Cámpora, junto a Alfonsín, junto a Kirchner, y puedo mencionar algunos nombres más, no quiero hacer genealogías fáciles, sostuvieron la democracia en la Argentina. Somos los herederos de todo eso. Entonces no puede ser que a esta herencia, a esta herencia contundente, de la cual somos portadores y portadores orgullosos, también capaces de analizar los errores profundos que se han cometido a lo largo de esta herencia democrática, que sin embargo mantienen en pie una nación. No la mantienen en pie los represores, no la mantienen en pie los malos empresarios, no la mantienen en pie los que ignoran el concepto profundo de nación, que siempre entra en una justicia de fondo. Lo mantiene en pie esta memoria. Entonces es necesario que hagamos esfuerzos suplementarios a los que ya hicimos, que creo que no fueron pocos, fueron muchos para este gobierno, fueron muchos para las organizaciones sociales que lo han sostenido, pero dar la impresión que nos falta algo, nos falta algo porque en nuestras propias narices ocurre algo que también tiene su explicación en nuestras propias deficiencias, también tiene su explicación en las fisuras que hemos dejado al descubierto, y no porque debiéramos ser más vivarachos para que no estén al descubierto, porque no se deben hacer ciertas cosas, porque es verdad que los sistemas electorales tienen que ser más transparentes, es verdad que hay formas de la vida democrática que están sometidas a lógicas clientelísticas de las cuales debemos privarnos. Entonces esas cosas son verdaderas, pero no logran ocultar que hubo al mismo tiempo un jalón electoral importante en el pueblo tucumano que intenta ser revertido. Que se abran todas las urnas que deben abrirse, pero forma parte de la tradición democrática argentina que se debe reconocer una victoria cuando fue una victoria. De algún modo, si se quiere, es una combinación de factores que deben ser atendidos por todos, por nosotros y por aquellos que hoy son los adversarios políticos de los frentes que conformamos nosotros. Son todas discusiones abiertas que exigen también el humor. Qué paradoja que estoy hablando sin humor, no me estoy riendo, no estoy haciendo chistes, pero por algo dije que el humor es también una condensación profunda de las distintas vetas del ánimo que nos configuran como colectivos políticos, como colectivos sociales. Y el ánimo hoy tiene que ser un ánimo profundamente democrático y capaz de las mejores discusiones de reconstruir nuestra propia autoridad política. La autoridad política no es algo que nace de una forma decretada en un código y por una ley del Estado. La autoridad política surge de algo más profundo, a veces abismal, que no siempre sabemos definir muy bien, pero uno sabe bien cuando tiene autoridad, cuando se pueden decir ciertas cosas y eso origina la escucha. Bueno, eso yo creo hoy que tenemos que reconstruirlo nosotros. Creo que el momento de tanta significación que las publicaciones que se hagan, los panfletos que se escriban, las publicidades, que hay que mejorarlas. La publicidad del Estado siempre sospechada. Estamos haciendo publicidad de Estado. Hay que mejorarla. Tenemos que forzar nosotros mismos a mejorar todo lo que hicimos, a no descansar en supuestas comodidades que nunca en el fondo tuvimos y fuimos los menos cómodos de la historia argentina. Produjimos incomodidad porque nuestra situación fue siempre la más incómoda y estamos orgullosos de ser incómodos y de producir incomodidades. No somos los cómodos de la historia. Bueno, muchas gracias compañeros. Les dejo la palabra, creo que a los dos Jorges. Quiero decir que para mí tiene una especial significación de estar en esta mesa junto a mi viejo y querido amigo Jorge Tayana y el no menos querido amigo también con el cual nos cruzamos muchas veces en la universidad, Jorge Terraman. Bueno, muchas gracias. Siempre es difícil hablar después de Horacio porque uno inevitablemente queda mal, como tonto, aburrido, mediocre. Pero bueno, así que con esa aceptación como punto de partida vamos a comenzar felicitando al Chino Beltrán por la revista y diciendo que el primer toque de humor es que la presentación de la revista es el número dos. O sea, que ya estamos haciendo algo que por lo menos no... Es una presentación que al menos cumple una de las condiciones que tiene que tener una revista de humor que es ser irrespetuosa. No respeta todas las formas. Y eso creo que está bueno. Creo que ya lo dijo Horacio sobre el humor, la combinación de humor y política tiene que ver, lo decíamos antes, ¿no? Primero, para que haya humor uno tiene que ser capaz de reírse de sí mismo. Y reírse de sí mismo es ser capaz de reconocer sus inclinaciones, sus deseos, pero también sus limitaciones. Y con esa base, con esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, es que tenemos que encarar la revista, la vida y esta coyuntura política que tenemos por delante que además son nada más, pero nada menos que ocho semanas. No es nueve semanas y medio, son ocho semanas. Pero son ocho semanas en donde nos van a pasar varias cosas. Y varias cosas las que nos van a pasar, que es la gestación de un triunfo, que va a dar el gobierno del cuarto periodo de frente para la victoria a Dalien Scioli, esa preparación del triunfo va a estar, sí, sometida o va a tener que superar y enfrentar dos o tres cosas que son obvias. Hace un año, cuando la derecha creía que ganaba, cuando el pro estaba convencido que ganaba, el escenario que tenían para la elección, para el año electoral, era un escenario que en dos esferas los ponía en ventaja. Ellos suponían que iba a haber una profunda crisis económica y una división política en el frente para la victoria. Ese era el escenario con que pensaban que íbamos a llegar a mediados del 2015. Ese es el escenario que no se dio y por eso ellos han quedado desconcertados y por eso cuando se define la candidatura de Daniel con el acompañamiento de Giannini y se ve una fórmula, es la única forma que en el cierre de las fórmulas para las PASO tuvo un salto, tuvo una despertó, un interés, una inquietud. Y después triunfamos en las PASO. Lo que vamos a tener es ataques en esos dos frentes, en el frente de la unidad política y en el frente económico, tratando de producir división, tratando de mostrar problemas, tratando de agudizar todo aquello que se pueda poner una lente para mostrar que no está bien, que hay diferencias, que hay problemas. Vamos a estar sometidos entonces a ofensivas en el plano político y seguramente también en el plano económico. Ninguna de las dos situaciones, obviamente es fácil, pero en las dos situaciones, en los dos setenarios, nosotros tenemos muchas, muchísimas posibilidades de vencer, de superar y de persuadir a los argentinos que no nos votaron en las PASO, que nos voten masivamente en la primera vuelta para alcanzar ese 45% que defina de una vez por todas esta campaña electoral. Eso lo vamos a hacer, creo yo, en la medida que seamos capaces de revisarnos, de revisarnos con apertura, con capacidad de diálogo, escuchando a lo que nos dice la sociedad y al mismo tiempo con la convicción que la forma de continuar el desarrollo argentino es profundizando el camino, construyendo sobre el derecho, mejorando lo que haya que mejorar y contando con el aporte de todos. No va a ser una tarea fácil, el mundo no está fácil, ni el mundo está fácil, ni la región está fácil. Así que lo que se va a construir, se va a construir sobre un cimiento, pero se va a construir sobre un escenario mundial y regional que va a ser complejo, va a ser un escenario de esfuerzo. Por eso el debate, el debate político sobre el rumbo, el debate y la capacidad de aunar voluntades va a ser muy, muy, muy importante. El humor y el humor político es, no es solo que es necesario, yo tiendo que creer que es más o menos imprescindible. El día que perdamos el humor es que hemos perdido la esencia de lo popular y la esencia de la capacidad de transformación y de crear. Una revista es una creación, es parte de un proceso de creación, pero una revista de humor y política es una creación que tiene un doble objetivo, un ida y vuelta con su público y al mismo tiempo una voluntad de transformar esa realidad en la que vivimos. Hemos transformado mucho la Argentina en estos 12 años, debemos continuar transformándola para consolidar y profundizar una Argentina en donde haya un desarrollo sustentable, donde haya igualdad, donde haya plena justicia social y donde haya una integración regional que nos dé fuerza para enfrentarnos a este mundo difícil, ríspido y conflictivo que vivimos. No voy a seguir mucho más, de nuevo felicitarlos y llamarlos a trabajar, porque tenemos que trabajar. Lo bueno de la revista de humor es que nos tiene que dar alegría y la verdad es que esta batalla de 8 semanas para el triunfo de Daniel Scioli tenemos que hacerla con alegría, con mucho entusiasmo y confiados en que a pesar de muchas maniobras que vamos a ver, a pesar del poder de esos medios concentrados que están decididos a cuestionar la legitimidad de nuestro triunfo y eso lo estamos viendo por anticipado acá, pero lo estamos viendo post-elección claramente en Brasil y es verdaderamente escandaloso lo que está sucediendo en Brasil, pero ese es el escenario al que tenemos que prepararnos. Por eso lo importante ahora es concentrarnos en la campaña, sumar votos, decían que la política era sumar voluntades en torno a un proyecto. Bueno, nosotros tenemos que sumar muchas voluntades en torno a un proyecto y ese proyecto pasa ahora por un meridiano claro y con nombre específico. No es abstracto, es el triunfo de Daniel Scioli en las elecciones de octubre de este año. Nada más. Muy buenas noches. Lo bueno de hablar, ya que decía, lo bueno de hablar después de ellos es que uno dice, bueno, yo termino de hablar y termina esto. Así que es una buena... Bueno, Chino, muchísimas gracias por invitarme, por poder estar en un lugar y con una gente, muchos de los cuales con los que nos hemos cruzado durante tanto tiempo y afortunadamente seguiremos haciéndolo porque compartimos un mismo espacio, una misma idea y un mismo compromiso de dedicar la parte esencial de nuestra vida a construir una sociedad más justa y un país cada vez más justo. mientras hablaba el Chino uno que ha pasado también por varios números unos y números dos está muy bien además inaugurar con el número dos porque uno muchos de ustedes también deben haber estado en la creación de algunas revistas Horacio Vargas que no pasan del número uno y un día teníamos con unos amigos que estábamos en una revista que llegó al número seis aproximadamente íbamos a hacer una revista sobre los números unos la cantidad de revistas y de números unos fantásticos que es donde uno pone todo quizás ese sea uno de los problemas por los cuales después no hay número dos así que es una muy buena decisión empezar por el número dos y son momentos estupendos que hemos estado en esos momentos de creación de una revista y en momentos determinados del país finalmente suelen estar muy vinculados uno tiene ganas de iniciar no en cualquier momento uno tiene ganas de iniciar se siente llamado a desarrollar una tarea me parece que la invitación de hoy no es solamente para celebrar el número dos la salida por el número dos en nuestra época había un chiste de un grupo de Telecataplum decía que la gente inteligente nacía a los tres o cuatro años de edad las buenas revistas nacen en el número dos y este es un momento como los tres compañeros se han referido y ustedes lo comparten es un momento crucial donde hace falta mucha tarea donde estamos en el tramo final de una disputa permanente que les pertenecemos a este espacio político el Frente para la Victoria el peronismo que sabemos que la nación siempre es una construcción inconclusa y que efectivamente la construcción de una nación que por definición es inconclusa porque siempre hay algo que se debe hacer para hacerla más justa para hacerla más equitativa para hacerla más próspera para hacerla más fuerte en el concierto de las naciones para hacer más nación sabemos que eso es posible en la medida que efectivamente se construya sobre los cimientos sólidos una nación es eso cimientos sólidos que permiten construir esa obra que sabemos a priori que es inconclusa pero que requiere para esa construcción colectiva que a quienes les toca liderar esos momentos históricos de la construcción de una nación no solamente pidan que se lo acompañe y se lo ayude a llegar a eso sino que se comprometa frente a quienes le están pidiendo a quienes se le está pidiendo ese pueblo que se le está pidiendo que en un proceso electoral por ejemplo lo lleve a ese lugar donde poder continuar una tarea es el momento también en que el que hace ese pedido también se compromete me parece que la mejor manera de que todos hagamos este camino que efectivamente pueda terminar en una gran noche de humor una gran noche del 25 de octubre con mucho humor y ahí nos digamos todo eso que teníamos para reírnos ese 25 pero sobre todo para que sean para que sigan siendo años en los que podamos disfrutar y reírnos de las muchas cosas buenas que nos pasen eso requiere que efectivamente como dice uno de los primeros artículos del primer número que es el número 2 de esta revista alguien y como quienes acompañamos a Daniel Scioli efectivamente nos tomemos todo el tiempo que sea necesario para reafirmar ese compromiso el peronismo siempre se ha nutrido de esas diversidades que como bien dijo el chino Zanini la noche que se hizo la presentación de la fórmula el primer acto que fue vos estabas ahí en Córdoba el discurso de Zanini comenzó diciendo eso poniendo en evidencia algo que por ahí algunos por cierto pudor lo decían en media voz acerca de las diferencias y enalteciendo esas diferencias que diferencias que se enriquecen que potencian virtudes y solidifican proyectos tienen la riqueza de la diversidad de esa fórmula riqueza de la diversidad que anuncia esa capacidad que va a seguir teniendo y efectivamente como creemos el pueblo elige el 25 de octubre la fórmula Scioli-Zanini esa fuerza que toma en la riqueza de la diversidad de historias diferentes y compromisos idénticos de recorridos diversos y objetivos iguales esa fórmula que como bien dice en uno de los primeros artículos de esta revista es conveniente que se vuelva a decir es bastante el esfuerzo que le pedimos a todo un pueblo a militantes a compañeras y compañeros porque estas ocho semanas que vienen por delante requieren un trabajo arduo el trabajo sistemático que vienen haciendo del sector de la oposición quizás hoy muchos de nosotros sentimos que han hecho un además pero han hecho un además que permite visualizar de una manera ya incontestable y clara una cierta estrategia de que manera frente a la enorme dificultad de poder plantear una agenda positiva de otro modelo de nación que ellos pudieran plantearnos que pueda resultar más atractiva para el pueblo argentino han decidido el camino más corto en una época desde estos mismos salones lo definido por una situación similar como destituyente hoy deslegitimante ¿no? ¿de qué manera esto que viene en las últimas semanas produciendo de una forma cada vez más clara anunciando fraudes que iban a suceder que después efectivamente suceden por más que como bien decía y creo que todos compartimos como bien decía nuestro querido Horacio hay sistemas electorales en muchos de los territorios argentinos que efectivamente hay que mejorar rever y lo debemos asumir como tales eso no modificar aceptar esas condiciones y luego hacer lo necesario para modificar nos mueve un ápice de nuestras definiciones centrales de cómo consideramos que una nación debe pregar sus potencialidades para efectivamente hacer un espacio de justicia prosperidad y desarrollo pero esas cosas no son sino los justificativos que hoy han hecho que se llegue a esta foto que ellos mismos parecieran haber luego puesto entre paréntesis porque se les parecía tanto algo uno está tan tentado de llamar a eso ecos de uniones democráticas porque son formas muy evidentes de algo que para colmo elige como representante de esos valores republicanos a Mauricio Macri que todos sabemos que entre sus múltiples virtudes no está claramente ni siquiera aceptada por esas mismas parroquias sus grandes virtudes y compromisos republicanos y democráticos tiene miles de otras virtudes no esa que hoy el gran abanderado de los principios republicanos y democráticos todo ese espacio lo haya erigido de una manera tan clara y inequívoca Mauricio Macri habla de las dificultades de poder constituirse en una en un relato eficaz acerca del supuesto peligro inminente que sufre la sociedad argentina porque el peronismo nuevamente ha decidido hacer todos los fraudes necesarios porque no puede nunca puede ganar elecciones si no es con fraude esto que si bien es demasiado para ser evidente en términos de su construcción creemos que requiere con calma pero un trabajo de todas estas ocho semanas de cada uno de nosotros de cada uno de los compañeros y de las compañeras para trabajar sobre eso para evitar ninguna sorpresa acerca de supuestas eficacias de algo que se ha montado de esta manera pasar del casi 40% que finalmente terminó la elección de las PASO al 45% es poco en proporción si uno piensa si yo llego a 40% pero son ese 5% que requiere un particular esfuerzo yo creo que es el esfuerzo que tenemos que hacer estas ocho semanas efectivamente para llevar ese casi 40% 39% como han quedado los 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 candidatos de los candidatos y de quienes acompañamos circunstancialmente pero en determinados lugares de responsabilidad esas candidaturas para rubricar esos compromisos para rubricar esas continuidades para para celebrar esas diversidades que dan más fuerza a las continuidades a las continuidades de políticas claras y precisas no a las continuidades de declamaciones a las continuidades de compromisos de compromisos por políticas económicas que han privilegiado claramente el desarrollo de una industria nacional que ha privilegiado la defensa de los intereses de los trabajadores que ha privilegiado en su política internacional el fortalecimiento de los vínculos regionales y la capacidad a partir de allí para pararse como región de otra manera en el concierto de las naciones para rubricar el compromiso de cómo se debe parar una nación digna frente al capitalismo especulativo representado de una manera tan flagrante por los fondos buitres rubricar no solamente las continuidades de acciones políticas sino las continuidades claras y precisas de una representación de la Argentina de una representación del tipo de sociedad al que aspiramos son ocho semanas en los que hay que trabajar arduamente con alegría pero pensando que si el trabajo se hace como seguramente se va a hacer esa noche va a ser más alegre aún y los años por venir más todavía y como eso requiere el trabajo conjunto y cada uno en estos días tiene que ocupar su lugar la fórmula de los candidatos pidiendo ese trabajo y ese esfuerzo a las compañeras y también ese compromiso para que el esfuerzo militante de las compañeras y los compañeros lleve también esa voz no es solamente que sería una locura que una decisión electoral mayoritaria cambie el rumbo de lo construido estos años sino que lo que también se toma como compromiso es seguir la construcción de lo que hace falta en una nación que siempre tendrá algo más para hacer pero que si lo quiere hacer bien estos próximos años lo tiene que hacer votando claramente el 25 de octubre la fórmula Scioli-Sanini muchas gracias muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron en la mesa Jorge Taiana Jorge Tellerman Horacio González y el director de la revista La Negra del Sur el chino Beltrán Besada Romero hemos recibido adhesiones de muchos compañeros el Centro Cultural y la agrupación Seamos Libres la agrupación García Lorca compañeros de diversas partes del kirchnerismo el movimiento por la cultura popular contamos con la presencia de enormes compañeros como Emil Semoller el compañerazo Ariel Magirena que lo veo desde acá un honor que esté acá con nosotros el compañero Marcelo Koenig de la Corriente Veronista de Camisados les agradecemos mucho por haber venido los invitamos vamos a pasar al hall ahora aquí para enjuagarse la boca con un vasito de vino y seguir festejando por la aparición de La Negra del Sur gracias gracias